Me ha interesado mucho el tema de seguridad, el tema de educación, el tema de infraestructura y el compromiso de los jóvenes empresarios con el país. Algo que tenemos que hacer y es muy positivo, y sobre todo ver metas y cumplir las metas que nos fijemos para así poder llegar a ser un país del primer mundo.